Para mí, tú eres la mejor madre del mundo, feliz día mamá, porque solo contigo me siento seguro, solo tú me das amor verdadero, solo en tus brazos me siento seguro, solo contigo mi vida es maravillosa. Gracias mamita del alma, por tu dedicación y amor, gracias por todos tus sacrificios, gracias porque a pesar de mis errores, tú siempre estás para mí. Hoy quiero pedirte perdón si en algún momento te decepcioné, no fue mi intención hacerte sufrir, pero te prometo que de hoy en adelante corregiré todo lo malo, porque tú solo mereces cosas bonitas de la vida. Te amo mamita bella. Gracias, gracias por ser mi madre.